El nombre mío es José Damián Almonte, Peralta. Yo pensaba en Macut, entonces después le ponía en la calle Piedra y Pago. Para secar la yuca, entonces se quemaba en Burene, que no era aquí en esa, era uno Burene, ese don, cuando se quemaba. Echarle agua a la yuca para la barra, se lava allí. Antes, la yuca se guayaba en un guayo de mano, era un guayo redondo, uno lo guayaba así. Ahora es más fácil, porque ahora es un guayo con volante, se guaya con un motor eléctrico, con un motor de gasolina, y es más rápido para guayar así, no se pasa tanto el trabajo. El agua de la yuca amarga es tóxica, puede matar cualquier tipo de animal en el instante ahí. Porque es un agua tóxica, tiene un ácido, que destruye hasta ahí se muerde, que se puede grabar allí. Se muerde ahí está destruido. No es ácido para consumir para nadie. Es un servicio. Si, 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 si. Pues, pues... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es el coso de la yuca. Ese es el pedicio de la cartabilla del cazabe. Ese es la copota. Y aquí está la cartabilla. Y ahí es que se hace el cazabe. Yo aprendí a ser cazabe viendo a los otros. Además, compañeros. Primero yo pelaba la yuca. Después fui aprendiendo. Y después decidí dejar de pelar yuca para entonces ser cazada. Tengo 20 años, 21. Que ya se hace el cazabe. El cazabe, hay que hacerlo bueno. Dejarlo secar bien. Que quede bien cocido. Lleva muchas cosas. Lleva un proceso similar. Mira, ahí está bien. Esa torta está bien. Y junto. Tejiendo cuano. Con eso era que yo lo mantenía. Lo cogía la tomisa, lo cosía. Yo lo cortaba, lo tejía. En antes echábamos la cazabilla en áigana. En macuto. En macuto. Y se aprensaba en macuto. Y también para agilizarla era mano. Uno le echaba en áigana. Y entonces las agilizaba. Y macuto para aprensarlas. Y entonces ahí las agilizábamos. Y ahí la atendíamos la cazabilla. En macuto para comprar. Áigana para vender. Para caigar y cazabe. Para caigar la yuca. Para caigar la yuca. Para buscar el mango. Tejíamos los cerrones. Era lo que le decíamos. Áigana, cerrones. Música Estamos entrando la leña a la mesa. Para que se prenda y el caliente suba. Para poder unir el cazabe. Si no está caliente arriba. El cazabe sale blanco. Entonces mientras esta panchola está caliente. El cazabe sale a doradillo. Ese es el nombre que sale de aquí. Doradillo. Música 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 Música